Ahora vamos con Ingrid Coronado. Resulta que Charly, ¿te acuerdas de Charly? El de yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¿Dónde quedó la bolita? También, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita que me sube y que me baja? Exactamente, pues estuvo de invitado, creo que el viernes de primera mano. Allí estuvo de invitado. Y ya después aprovecharon para preguntarle, pues, ¿qué onda con Ingrid Coronado? Él fue pareja de Ingrid durante varios años, tuvieron un hijo y durante los problemas que Ingrid tuvo públicamente con Fernando del Solar y su familia, él apoyó muchísimo a Ingrid, ¿no? Él siempre estuvo como al pie del cañón diciendo que Ingrid era un buen ser humano, que Ingrid era una persona que no merecía estos ataques de Fernando y sobre todo de la opinión pública, porque la opinión pública empezó a tener un concepto, pues, bastante rudo respecto a Ingrid. Pues ahora... La mala del cuento, ¿no? La mala de la historia. Y pues ahora hay una vuelta de tuerca en esta relación, porque Charly, ex Garibaldi, pues dice que Ingrid es un mal ser humano y que ha provocado el distanciamiento entre él y su hijo. Que el amor de su vida es su hijo, que él ama profundamente a ese chamaco y para él le duele mucho que esta separación se dé por culpa de la mamá, que es Ingrid Coronado. Dijo que no va a revelar los motivos, que no va a decir ta, ta, caraca, ta, ca, ta, pero que entonces lo único que nos puede decir es que Ingrid es mala de Malolandia, es la villana. Bueno, si no va a decir los motivos que nos suelten. Pues, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán los motivos? Yo digo, ya si vas a aventar la piedra, ya dignos, ya dignos. Sí, cuando nos dejas sin dormir. Exactamente, porque aparte mira, somos bien chismosotes, tú más que yo. Y entonces siempre estamos ahí queriendo saber, siempre estamos queriendo saber todo. Y entonces de repente el que no nos diga, pues sí nos mantiene y sobre todo, ¿sabes qué? Nos hace una invitación muy hermosa, la invitación a la especulación. Ajá, y como a mí me encanta especular, vamos a especular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? ¿Tú por qué crees que se pelearon? Pues, pues, por, no. Él dice que porque le puso al niño en contra, ¿no? ¿Pero de dónde? ¿Pero cómo le empiezas a poner al niño en contra? ¿Cómo por...? O sea, a lo mejor tu papá no me da. ¿Tendrá que tener...? Tu papá no me da para la mano. El dinero. Tensión, tu papá. Sí. Ahí supongo que viene todo, ¿no? Todos los caminos llevan al cochino dinero. Pues sí, si la tuviera, si le... yo digo, si... no sé, no sé si ese es el caso, ¿no? Pero pues... Tú especula. Muchas parejas, por eso es el principal problema, ¿no? Que no me das para la escuela del niño, para los zapatos, para la colegiatura, para las vacaciones. Pero es mayor de edad, ¿no? Bueno, pero... pero a lo mejor viene desde antes. ¿Qué tan mayor puede ser y ya no es tan grande? Porque ya ves que el pleito de la Queen con Eugenio Derbez, siempre la Queen recalca. Es que no me daba para las piñatas. Y yo te hacía tus fiestecitas nomás de mi dinero. Es. De las telenovelas. Pero Derbez nunca dio para las piñatas, ¿no? Dice, mira, acá hay una duda. Dicen mis friends que qué va a pasar con el canal Farandulero. Ya no existe. Ahora se llama. Se llama ahora Alejandro Zúñiga Novelas. Exacto. Y ahí vamos a subir videos inéditos que nada tienen que ver con las transmisiones en vivo que están grabados en otro concepto, en otro formato, para que ustedes sepan más sobre las telenovelas, pero no tienen nada que ver con lo hecho en vivo, ni aquí ni en la segunda hora. Está patrísimo lo que va a pasar ahí, así que ayúdenos porque esta primera semana hablamos de vencer el pasado. Es una serie de videos, de seis videos, donde decimos datos inéditos y cosas muy interesantes. Minor Basso nos dice, el hijo de Ingrid es mayor de edad, ya tiene 23. Es lo que dije yo, sí, cómo no. Ok, psicóloga Itzayana dice, todo esfuerzo es recompensado, mis chicos siempre sigan perseverando. Muchas gracias, Itzayana. Gracias. Qué bonito, en ese momento no tenía plata, dice Abdel. Ok, ok, bueno, ya vamos a Facebook. A ver, descontrolen el chat, descontrolen los me gusta, o sea, agárrense con el dedo, no importa que les quede morado, pero ustedes empiecen a decir, así, porque ya ves que en Facebook le puedes hacer así, Jesús, y el me gusta, y el me gusta, y el me gusta, así muchas veces, muchas veces. Háganlo, háganlo. Es un buen ejercicio para el alma. Háganlo. Te lo juro. Yadira Rodríguez iba a decir, Yadira Carrillo. Saludos, chicos, ahora desde Chicago, ando de visita por estas tierras, me encanta mucho su programa, Dios los bendiga, muchas gracias, Yadira. Gracias. Oye, me encanta que nos ven en sus viajes, me encanta que nos ven en el gym. Cuando están haciendo la comida. No están haciendo la comida. No están atrapiando.